Yo quiero una baby, que cuando yo quiera esté pa' mí, siempre ahí Yo quiero una baby, que cuando yo quiera esté pa' mí, siempre ahí Una que lo haga donde sea, que me modelen su g-string, se quite la ropa, se tire en la cama y me jale por mi bling bling Una mala, que se dé su trago en mamaguana, que me traiga todos sus panas, y hacemos un party en pijama Una vaina loca, que me lleva a la gloria, nunca había sentido algo cuando estaba en mi vida Ella me descontrola, cuando estamos a solas, cuando yo siento que eso es una vaina rata Una vaina loca, como me siento yo, cuando ella me toca yo pierdo el control Una vaina loca, es lo que siento yo, cuando ella me toca yo pierdo el control Cuando yo siento eso es una vaina rata-ta Una vaina loca, mmm, wow Nadie como ella en mi vida, me descontrola, estamos a solas Y es una vaina rata-ta-ta Toda la noche ella me desea Contigo yo lo hago donde sea Se muere porque quiere Que la pegue a la pared Me gusta los tigueres que son juguetones Quiere que la cambie de posiciones Ya le gusta y disfruta Puro quiere que le dé Una vaina loca que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratata Ay mami cuando quieras me llamas Yo te espero en mi cama Ay para hacerte el amor Quiero darte duro mamá Pa' que sientas el ratata Pa' la noche racata racata Haciendo yo Cuando veo tu pum 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 El corazón me hace pum 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 Y no me puedo controlar Y cuando te beso La boca me da Una vaina loca que me lleva a la gloria Nunca había sentido algo como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratata El talento Farruco con fuego Salva a Latinoamérica y al mundo entero Échale quique Venezuela Alex Gárgola Esto es Mambo Bacano